un día más a mi canal dar chiquen 8 y este capítulo 55 de pixel bonadventure bueno chicos en el capítulo anterior casi conseguimos la primera la primera no la primera ya está la segunda generación al completo nos falta coger un chance y para evolucionarlo a visual y ya tendremos lo que viene siendo la segunda generación completa a falta de los legendarios que por cierto nos faltarían a ver que tenga que el portátil al lado nos falta 1 2 3 3 legendario por coger de la segunda generación y si la tenemos completa nos falta uno de los perretes que sería nuestro amigo en tey nos falta hou hou y nos falta celebí así que nos daremos un paseillo por los biomas menor de hou hou que tengo que buscar una mesa nueva porque el que tengo generado ya no va a salir el bioma que me hace falta así que tengo que ir a un montón de lejos a buscar una mesa que se genere nueva para buscar ese bioma en concreto pero bueno eso ya lo haré yo en un futuro y fuera de cámara para que no comáis todo el viaje hasta que lo encuentre básicamente y hoy pues vamos a continuar lo primero es buscar un chance y vamos a buscarlo pero que ya sé es que ni me lo planteo es que lo necesito porque quiero acabar la segunda generación tío es que si no mal vamos a ver chance y donde está sale de día o sea que es de día pues vamos a aprovechar que es de día básicamente para buscarlo a ver si sale a ver si tenemos suerte chicos tiene muy poca probabilidad de esta unión tiene un 0,1 y poco por ciento 0,2 o 0,2 y pico a tres no llegaba creo entonces al no tener tanto porcentaje pues es jodido que salga es más o menos como el dito pero bueno ya sí creo que tiene más porcentaje que dito de salida madre mía con los lagazos pues tú eres un boss tío tú eres un boss a que sí míralo a hola luxio ya empezamos con las hojitas que coñazo ahí te pillé a ver paja rosado hostia que poco la quitado macho como se nota que eléctrico madre mía madre mía que guantazo que me ha dado a que algún sacrificio me la juego me la juego con un sacrificio chicos va a morir nuestro amigo venga sacrificio está por culo no ha muerto pero no pasa nada sacamos a nuestro amigo snorlax que con su giga impacto seguro lo revienta uno lo ha matado que raro y un golpe cuerpo cuánto lo haces ya está bien luxio murió nivel a bueno pineco está subiendo niveles obviamente tiene que evolucionar lo mismo evoluciona ahora puede ser dos natural me da igual y me dan una competival bueno no está mal y bueno pues de vuelta a casa menos mal que tengo la casa aquí al lado a ver si vemos algún chance y de todas formas tengo que curar aquí a nuestro amigo star actor que el pobre acaba de sufrir un golpe muy duro y nuestro amigo norax está paralizado encima sabes madre mía luxio vos no veas eh no veas por poco me revienta tío y eso que voy con dos pokémon con un nivel bastante alto eh encima me ataca ahora uno de estos en la madre que va a parir el chispazo no pues nada tío venga un psicorroyo te mata fijo todo por culo ay grouli grouli que pesados sois esta gente todavía les queda vale vamos a soltar cosas como esto fuera y esto también fuera y vamos a curar y nos vamos a la otra sabana a la grande a donde está el esto del legendario y vamos a buscar a ver por allí a ver si sale un chance y por allí tío con uno me vale si no se está haciendo de noche pues entonces vamos a dormir antes y así aprovechamos la gama tengo aquí todavía no podré dormir verdad no de aquellos han empezado a poner corazoncitos es que claro como estos son grandes sabéis pues no lo veo así han empezado han empezado este es que es muy grande y el corazoncito se queda dentro de él entonces no veo si le sale el color del corazón ni nada pero si este lo tiene es que este también así que no hay problema todavía les queda para que pongan el huevo y esto es igual tienen van igual mira tienen el mismo color de corazón así que van a salir más o menos a la vez los dos eso mola eso mola porque me conviene bastante ente y salen strength hills m deberíamos de pasar también por la montaña a ver qué tal pues si no recuerdo mal eso de ahí donde tenemos el tp es un strength m y aparte tenemos otro por aquí en alguna zona de por aquí un tp a otra montaña de éstas aquí está veis strength hills m si me vengo aquí vamos a probar suerte a ver ente y estás por aquí ente y di algo saluda no tener suerte no es que salgan te y así a la primera va a ser bastante complejo no creéis qué es eso tío what es un clink clank besos no puede ser ahí era pero sabía yo es que no estaba muy fino estaba de perfil y no notaba tío pero era eso pues por aquí va a ser que no sale nuestro amigo roo ente y de momento pero bueno habrá que hacer una plataforma seguramente pero bueno ya veremos todo es cuestión de buscarlo de momento vamos a la sabana que sería este último no no este de aquí este madre mía vamos para allá venga vamos a comer que no veas tú los tp como te quitan el agua no te dan hambre tío un montón vale venga vamos a buscar un chance y chance y uy creía que era ese no le quitó un no tío un chance y por favor un chance y sólo quiero uno chance y maldito te odio si no empezamos a buscar la tercera generación ya a unas malas que no que ya podemos hacerlo básicamente porque ya falta de chance y que el que nos falta de la segunda generación lo demás lo tengo todo bueno y los legendarios que faltan también no pero bueno ya eso ya lo sabéis vale vamos a volar vamos a sacar aquí nuestro amigo ha salido saca hasta el actor donde está ahora vamos allá busquemos a chance y chance y hijo de la grandísima ya sabéis lo que sí que donde estás maldito para dónde seguir esto tiene no me acuerdo este no lo tengo y tendríamos que pillarlo pero bueno de momento estoy buscando un chance y chance y donde estás maldito venga maldito porque hemos sobrepesado donde estás venga tío sal al menos si no sabes tú que es algún maldito yo que sé para poner huevos más rápido no es para otra cosa si dónde estás tío por favor no va a salir tío mira que lo hemos visto en capítulos pasados hemos visto unas cuantas de hecho ha matado incluso en plan para subir nivel allí al lado de casa he visto un chance y yo le podría matarlo para subir niveles que está en nivel alto y no caído yo en la cuenta de que me hacía falta otro día si no llega a saber ya lo hubiera cogido sabéis fallo mío fallo mío bastante bastante jodido si a ver chance y por favor va siendo lo de que salgas tío macho que sí que tiene un cero coma y poco por ciento pero ya debe de haber salido tío chance y suele salir no es de los que no salen vamos cierto que tiene una probabilidad baja pero no suele tardar mucho en salir el dito ya es otra cosa dito sí que el cabrón le gusta le cuesta le cuesta eso de salir a asomarse le cuesta el pobre pero el chance y debería haber salido ya pues no lo veo eh pues si no sale me voy a hacer otra cosa eh ya buscaremos otro día vamos a darle un paseillo por la jungla a ver si sale mew por un casual sería lo suyo también como la leche que no sale chance y tío y si no pues vamos a buscar pokémon de la tercera generación vamos a empezarla ya por qué no mmm chance y donde estás que no quiere salir tío cacho perro pokémon obeso de mierda no quiere salir tío maldito pokémon jajaja con las de chance y es que han salido sabes ya no va a salir ni uno macho por qué por qué me haces esto minecraft me odia lo sabéis en el fondo me odia mucho no me quiere jo maldito es chance y tío que no quiere salir macho quieres spawnear ya por aquí yo que se di algo aparece aquí estoy no sé uno solo quiero uno si es que no quiero más ay que asco es que no sale ni dito tío dito vale me lo creo que es normal pero chance y macho joder chance y que lo he visto tantas veces me cuesta ver que no sale la tío me cuesta creerlo pero parece que no va a salir chicos me cago de leche mala suerte vamos a tener tío el capítulo anterior fue un capítulo redondo sabéis tuve mucha mucha suerte conseguimos al legendario y tal y en este capítulo parece que se ha cambiado todo a mala suerte tío no encontramos nada macho es impresionante pero no encontramos nada tío que asco tú vale vámonos para casa el tp tiene que estar por aquí a ver si sale allí en casa por casual ahora cuando coja el tp que andará por aquí aquí está y ya está y vamos a ir a jungla a ver chance y no sabe no contesta ¿dónde estás chance? a ver una última vuelta por aquí por casa que es chiquitito ya sabéis a ver si sale el maldito y si no pues nada por culo ya lo encontraremos ya aparecerá ya sabéis que si vivo aquí en una sabana lo voy a ver o sea una de estas que vuelva a casa de soltar Pokémon o coger o lo que sea lo voy a ver lo voy a ver y lo voy a coger porque va a estar a un lado de casa básicamente que yo lo sé y vosotros lo sabéis que va a pasar eso pero de momento pues así dando una vuelta por encima parece que no quiere salir ya veis que asquete tú de chance así que vamos por la casa si es que me dejan los lagazos madre mía y vamos a a buscar pues Pokémon de la tercera generación tío ¿por qué no? ¿vamos a empezarla ya? yo digo que sí yo creo que es lo suyo vamos a empezarla maldita sea ¿por qué no? venga vamos allá vamos a ello mmm debería también evolucionar Pokémon y tal pero bueno comida aquí fuera amigo gol de momento no hace falta los tengo curados sí vale pues a ver ¿qué tengo yo de la tercera generación? que yo me entere así de primeras a ver tercera generación ya me he pasado ¿verdad? aquí empieza vale nos falta un trico pues son tres obviamente y trico sale aunque aunque tampoco necesito pillarlo ¿sabéis? porque puedo poner un huevo no hay problema debería de centrarme más en el siguiente en Torchic que son unos cuantos tres más también y bueno a ver ¿dónde sale? sale en la jungla anda trico sale en la jungla de día chicos de día pues deberíamos de ir a la jungla ya de camino probamos suerte a ver si sale Mew yo creo que sí chicos vamos a ver y si no pues cogemos al otro trico y ya está ¿por qué no? venga vamos vamos a la jungla hay muchos de día ahí está el sol ahí está el sol mmm está bajando vale vamos a hacer algo que no sé si tengo tendré a ver lana perfecto tres de lana vamos a hacernos una cama tío y nos la llevamos y dormimos allí un momento y ya está pues una de las cosas que no sé por qué no me he hecho ya ahora vámonos para allá venga déjame pasarte uy ya tiene el corazoncito amarillo eso significa que no mataré sí no no ha dado ¿verdad? otra vez ahora sí eso significa que el siguiente es el rojo ¿veis? el siguiente es el rojo al siguiente ponen el huevo uff qué poco le falta a esta gente madre me ha mandado mucho tiesto vamos a soltar vamos a soltar cosas porque si no a ver fuera y fuera vámonos rápidos, veloces y raudos a nuestra jungla jungla que es el primero de aquí ¿verdad? correcto venga Mew no tienes huevos de salir hoy seguro que Mew no tiene lo que hay que tener para salir hoy tío es un cobarde Mew en verdad es el único Pokémon yo que sé que es el más fácil de los legendarios de pillar y es el que más tarda en salir por lo visto bueno manda huevos tío estoy mirando por aquí porque necesito un trico ¿sabéis? entonces lo suyo es buscarlo mmm trico a ver bajemos por aquí vamos a ir a esta zona esta plataforma debería quitarla porque tengo la de arriba ¿sabéis? y esta es que no pinta nada ahí solo por la de la oscuridad aquí en medio como podéis ver a ver trico algún trico en la sala por favor solo quiero uno mmm trico no, no quiero un natu o osatu o que sea siempre confundo tiene nombre parecido un trico va a ser complejo de verlo ¿verdad? es que ya sabéis que los primeras los iniciales cuestan que salgan y si salen cuestan pillarlos que es lo peor o sea que por eso siempre me gusta lo de poner los huevos este debería pillarlo ¿no? me pide este como se llame creo que es de esta generación de la tercera no sé ya veremos de momento estoy centrado en trico 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 no veo trico se está haciendo de noche así que no lo vamos a ver obviamente trico trico no va a salir chicos debería sobrevolar la zona en todo caso pero como se está haciendo de noche vamos a esperar y dormimos y eso y ahora damos una vueltecita volando y ya está mmm a dormir aquí mismo y vamos a dar una vueltecita volando a ver si vemos a trico y si con un poquito de suerte estando sobrevolando la zona y tal a ver si spawnea a Mew tío sería todo un detalle de pureza de parte de Mew tío molaría un montón así nos los quitamos ya de encima y acabamos la primera generación de una vez tío que es que estoy deseando acabarla porque es que una cosa que tengo ahí pendiente y uff da mucho coraje tío tener una generación pendiente de acabar trico 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 con la recepción daría de pillar uno de estos ¿verdad? pero uno de estos que tenga el poder pasado como no tenga el poder pasado el yasma no me va a hablar de nada tío para evolucionarlo ¿sabéis? a ver si se viene la primera si no pues no es donde está porque va aquí serie pero ven aquí con la leche de la esto te pillé venga yasma vente aprovechar ahora que está porque ya te ha spawneado el otro ya serie pero ¿dónde estás? ¿sabes qué? te vas a enterar tú te pillé a ver luchar no mochila pokeball eh veloz ball a ver si lo cojo espero que sí dime que te vienes dime que te vienes se vino ahora tenemos que mirar el pc a ver si tiene el poder pasado si tiene poder pasado ya lo podemos evolucionar bueno ya está hecho para evolucionarlo pero si no va a ser que no poder pasado era o pues si no creo que era poder pasado o algo así o ancestral o algo de eso era si lo tiene pues ya lo tenemos para la evolución cuando toque la generación claro no este es el actor que todavía no sabemos trico pero oye ya lo tenemos al jammega este bueno al jamm para evolucionarlo al jammega si tiene eso el poder pasado claro claro lo miraremos cuanto podamos trico trico por dios veis es que cuesta mucho que salgan tío los iniciales cuesta muchísimo que salgan tío y aquí no quiere salir tampoco no está como mío esta plataforma la tengo que quitar el siguiente capítulo seguro que la quito antes de empezarlo claro ¿dónde estás trico? trico al final pongo el huevo de trico lo sabéis ¿verdad? pues yo creo que sí voy a poner eso sí yo creo que sí vamos a hacer eso chicos trico no me convences trico no quiere salir y eso me da mucho coraje trico tampoco sale mío porque es un mamoncete nos tiene miedo mucho además porque nunca sale o sea que ese tío está acojonado tío Mew está acojonado Mew no quiere salir Mew dice me da miedo que es un nivel muy alto estará hasta un nivel 93 y seguro que me ha matado un golpe está acojonado el pobre y dice no voy tío no voy no quiero salir no voy a spawnear a lo menos lo hace por joder no voy a spawnear por joder para darte por culo ¿por qué no? maldito Mew lo odio odio a Mew tío es que lo odio es que no spawnear cacho perro qué asco del y trico qué a un chatot vale estoy mirando y un pokémon digo ese no me no sé cuál es y era un chatot y trico no sale me cago en la leche de trico trico es que también hay mucho árbol para ver sabéis entonces es jodido para ver pokémon bueno para que spawneen pokémon en la jungla por eso quemé todo ese pedazo básicamente para que pudieran spawnear más pokémons porque si no es que nos spawnean casi vale vámonos tío vamos a buscar algún pokémon vamos a buscar al siguiente que sería quien sería tío torchic ¿no? creo que es no sé algo miro como trico no sale no 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 quiere salir no espera ¿eso es un trico? no es un prusle ponlo de aquí le hemos dado bueno hemos intentado pillar al legendario y también a otro trico que básicamente no ha querido salir así que ven por culo y vamos a buscar al siguiente de los iniciales de la tercera generación que sería con que pillemos uno ya podemos poner huevos sabéis así que con eso me vale a ver un torchic el siguiente sería torchic y un mudkick también que sería el otro trico ya le hemos dicho a ver ¿dónde sales tú tío? a ver torchic sales en la sabana también en serio me cago en la leche no he visto ninguno tío ay dios y mudkick ¿dónde sales? en el pantano vale tenemos que ir a un pantano y este también sale en la sabana y de día también tío en el mismo sitio que sale trico en serio el mismo bioma hungre ah no que sale en la sabana ah vale estoy yo liado me he liado ahí con los pokémons espera aquí sale torchic sale aquí en la sabana y me está sonando a darme ya hemos ya 20 minutazos este capítulo no es que hayamos hecho mucho por desgracia pero bueno por aquí yo recuerdo creo recordar que me salió uno por aquí una vez pero no lo cogí ¿por qué? porque soy imbécil y no lo cogí fui tonto tenía que haberlo pillado creo que me salió por aquí de hecho por aquí chiquitito que lo vi y dije mira un torchic pero no lo cogí por eso porque soy imbécil y te digo que tonto fui me cago en la leche verás tú para coger al torchic y sale aquí también en la sabana sale de día también no va a salir no es torchic ni de coña o sea ahora que lo estoy buscando no va a salir y lo sabéis tan bien como yo chicos minecraft ya sabéis que tiene esa habilidad de los pokémons que buscas no salen bueno el pokémon lo que estés buscando que estás buscando piel pues no salen vacas que estás buscando yo que sé pollos pues salen de todo menos pollos esta gente tiene lo del poder pasado lo sabéis pero claro piden una cosa que yo no tengo me parece que es este no tu torre de movimiento esto tiene poder pasado bueno que pasa no puedo elegir a Snorlax vale pues este vale tú no tienes poder pasado cancelar tú que Snorlax no pues nada tampoco y tú tampoco tampoco bueno no pasa nada el que queda por aquí si se está quieto tampoco tiene el poder pasado pues nada chicos no hemos conseguido que estos tengan el poder tú tienes el poder pasado no porque no me deja poner a Snorlax así que nada que no creo que lo puedo aprender no creo que no pero bueno ya aparecerá otro es que me vendría bien sabéis lo que pasa claro piden algo que yo no tengo que se lo explicar seguramente luego seguiré a ver a ver Torchy tío ¿dónde coño encuentro yo un Torchy? bueno el da positivo de buscar un Torchy que nos puede salir Chansey ¿sabéis? entonces a lo mejor hasta matamos dos pájaros de un tiro se podría decir si me salen los dos o al menos uno de ellos ya estoy súper contento hoy estoy tirando un poco más el capítulo por lo mismo a ver si sale alguno pero es que no hay manera tío ni un Chansey ni un Torchy tío y mira que los Torchy los he visto y no me he cogido por eso tío porque soy imbécil y me cago en la leche es que lo peor es que lo he visto que lo sé ¿sabéis? que lo he visto he dicho mira un Torchy pero es que no lo he querido coger no sé soy tonto tío vale vámonos a la parte de allí que también había si no recuerdo mal allí está y ahí la sabana seguía vale vamos a buscar por allí por la sabana de allí a ver si suerte y sale alguno de los dos tío y si no pues lo dejaremos por aquí chicos ya en el siguiente capítulo pues continuamos buscando ya veis que es bastante complejo encontrar Pokémon a menos falten más difíciles tío joder voy a tener que empezar a hacer cortes en plan ahora vengo cuando encuentre uno porque si no no veas a ver venga tío un Torchy con un Chansey me conformo con uno de los dos pero que salga uno solo uno el Torchy tiene que tener más probabilidades de spawner que el otro ¿a que sí? a ver ¿cuánto tienes? un 0.5 madre mía y otro tiene un 0.3 esta cosa es bastante compleja madre mía eso es un Lickitung como no porque el Chansey no quiere salir venga tío uno de los dos solo pido uno de los dos solo uno tan difícil es que me salga uno tío venga tío solo uno macho me estoy pidiendo un milagro un Torchy tío me vendría ahora mismo chicos es que os lo juro me vendría con uno me vale ya digo porque pongo los huevos ¿sabéis? y ya me da igual ya tendré los tres ya cuando saquen los huevos pero debería salirme ¿y tú qué eres? no Torchy Chansey alguno de los dos por favor bueno ya veis chicos que en el capítulo anterior tuvimos un ¡oh! Chansey sí iba a decir que no tuvimos suerte en este capítulo pero al final le ha valido la pena Chansey a ver espera amigo Ball amigo Ball necesito pillarte con la amiga Ball tío aunque gaste el destaque entero pero tú te tienes que venir con este si te estás quieto a ver si a ti no ahora ahí está no la veo alguien la ve aquí tengo que cogerlo con esto me gusta o no porque lo tengo que evolucionar con felicidad y esto le da felicidad a tope además es que un nivel 28 va a costar tío lo puedo dormir pero es que no sé a ver vamos a dormirlo venga a Snorlax a Snorlax madre mía que me la veo de esquivar a Snorlax a ver luchar bostezo duérmelo vale vamos a tirarle ahora la mochila a mi Cobal que está la primera y esperemos que se venga tío es que si no dime que sí por favor se liberó se liberó tu padre ahora está dormido a ver si ahora si se viene con la amigo bol tío hay que pillarlo con esta nos guste o no es que necesitamos evolucionarlo por felicidad se liberó joder mochila amigo bol podría bajar la vida con uno de los Pokémon que llevo que tienen poco nivel debería intentarlo es que si no no lo voy a coger tío estoy tirando el amigo y no no va a hacer nada aunque es un nivel 28 no debería costar tanto a ver mochila amigo al no dos nada madre mía y se ha despertado obviamente venga bostezo vale y vamos a no vamos a cambiar de Pokémon a ver que Pokémon tengo a ver hemos dicho que es nivel 28 ¿no? un tedius a lo mejor le baja la vida lo suficiente o aunque le baje un poco la vida ¿sabéis? si es que no me lo mata finta dulce aroma malicioso es que no tienes nada para atacar tío en serio es que dulce aroma no hace nada aparte de la evasión pero ve vale Pokémon tediusa no vale para nada ahora mismo Pineco tienes algo para atacar dime que tienes un ataque de algo lo que sea tío bueno un placaje mira tiene derribo pero derribo lo mismo lo mato es que bueno nivel 27 nivel 28 no sé chicos si le hago un picadura es que el derribo a lo mejor lo mato tío me la derribo me la juego ah evito el ataque fantástico venga otro derribo bien mira aumenta la defensa ya si le doy con el derribo me cago un chancy tío bueno ponme un placaje vale está bien está bien venga otro placaje vamos a bajar la vida un poco venga otro placaje más vamos a bajarle a ver si lo consigo poner amarillo ya me vale chicos perfecto perfecto en rojo maravilloso pokemon snorlax para que no le quiten vida y esas cositas vamos a dormirlo también ya que estoy bostezo perfecto y ahora vamos a mochila pokeball amigo vale venga 20 chancy necesito que te venga con el amigo vale si o si tío es que si no si no tienes con el amigo vale no podemos hacer nada se viene ¿no? yo creo que si no tío se ha liberado bueno ahora está dormido ahora es el momento ha estado a punto ha estado a punto pero no se quiere venir el amigo vale venga 20 chancy por favor te lo pido te lo ruego está en rojo nivel 28 deberías de venirte tío es buena hombre ahí está bien si te vale chicos pues gracias a esto tenemos la segunda generación completa bien a ver 150 71 menos 19 para ir a casa vamos a dejar el capitulín por aquí ya pero vamos que ya veis que fiesta ¿sabéis? esta gente está en amarillo esta gente está al poner el siguiente rojo y poner el huevo y si tú estás en amarillo ¿tú cómo estás? bueno este todavía le falta pero bueno al menos esta gente van a poner el huevo en breve vale vamos a mirar madre mía siempre tengo semillas encima vamos a mirar esto para ponerlo en su sitio y tal y aparte para ver ¿dónde estás? chancey chancey está aquí a este lo debíamos de sacar ya de hecho pero bueno vamos a ponerlo en su sitio que si no recuerdo mal eres aquí tenemos que evolucionarlo a Beasley y si miramos las estadísticas 200 de felicidad perfecto perfecto chicos perfectísimo vale estás ahí y el Jam Mega este ¿dónde estás? que lo he cogido antes aquí el Jamma dime que tienes el poder pasado tío movimientos no lo tiene tiene profecía pero profecía no es es poder pasado pues este Pokémon no nos vale para nada ¿dónde estás? ¿qué haces ahí? ¿por qué estás ahí? ¿tú eres ahí? no sé si lo he movido tío creo que este es aquí y aquí va Póricon ¿verdad? tú lo tengo que soltar chicos porque no tiene el poder pasado que podría haberse enseñado con un de estos débil me cago de hecho con el igual ya cogeré otro ay Dios a ver tú que he estado tú eres el 141 141 y tú eres el 143 vale entonces está bien 142 43 aquí entonces va Póricon vale supuestamente ¿no? porque Póricon es el 100 que no lo voy a mirar ahí porque si no se me va a cambiar de sitio 137 ¿y cuál va ahí entonces tío? ¿qué Pokémon va aquí? ¿lo he movido? ¿en serio? espera, espera, espera chicos que el actiri ando va a salir bien espera, primera generación vamos a ir aquí que tengo el portátil ahí va claro, ahí va el aerodáctil vale, vale, vale entonces claro el aerodáctil va aquí que el aerodáctil no se corte y aquí iría el Póricon ¿no? vas ahí ¿verdad? el Póricon va delante de Omanite ahí está, perfecto pues ya está vale ya decía yo me extrañaba es que os estaba viendo raro eso ¿sabéis? pero bueno chicos hemos acabado la segunda generación completa ahora sí que sí porque ya lo tengo todo básicamente a falta de bueno, los bebés y las evoluciones y los tres legendarios que faltan pero que son estos dos y este de aquí pero ya tenemos el chance para evolucionarlo a Beastly por lo tanto segunda generación completa empezamos la tercera que ya lo hemos empezado aunque no hemos pillado ninguno todavía pero bueno siguiente capítulo pues seguimos con la tercera generación al fin bien segunda completa así que chicos se despide este capítulo 55 creo que es o por ahí de Pixelmon Adventure y como siempre os ha gustado pues les favoritos y suscribiros siguiente capítulo pues continuamos con la tercera generación ya a tope además a tope porque en cuanto pille uno de los iniciales de la tercera generación los demás son más fáciles de conseguir ya sabéis vamos a tiro hecho así que chicos hasta el próximo adiós chicos adiós